Y en morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino puñalada y das la vida por nada. Rojo vino puñalada, mi bien, y das la vida por nada. O las calles baila y baila, terror de tembladeras, gime el parche y la comparsa, y adoro que en mil puñales, gime el parche y la comparsa, mi bien, y lo bajo que en mil puñales. Y el moreno de azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que dejó la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que dejó la noche de tu carnaval. Tamboriles de la vida, que vibran hasta sangrarme, por las calles de esa herida, vuelvo otra vez a buscarme. Por las calles de esa herida, mi bien, vuelvo otra vez a buscarme. Tras la hueca muere el corzo, llora en su pecho el payaso, ya no bailas piel morena, mi bien, corazón hecho pedazo. Piel morena, mi bien, azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que dejó la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que dejó la noche de tu carnaval.